¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su poderísimo Tegelion y espero se estén encontrando demasiado bien el día de hoy. Simplemente mis hermanitos nos encontramos nuevamente en un nuevo vídeo aquí para Mario Kart Tour. Sí mis hermanos, este suculento juego de Nintendo que la está rompiendo para nuestros móviles. La verdad se ha integrado bastante bien a mi canal y bueno, espero que les guste todo lo que les traigo el día de hoy. Simplemente como ustedes saben, cada temporada yo les voy a estar trayendo últimas noticias y últimas filtraciones que se vengan a inicio, mediados o finales de cada temporada. Así que no se preocupen, solamente suscríbanse y dejen su suculento like para que no se pierdan absolutamente nada de información. Por aquí yo sepa algo nuevo, yo se los voy a estar trayendo. Así que bueno mis hermanos, antes de iniciar este bien el vídeo, voy a decirles un detalle, por favor, un aviso importante. Recuerden que si hay alguien que los viene molestando según de mi parte o vengo según yo siendo, recuerden que eso no es cierto, yo no tengo otra cuenta, porque recuerden que había una persona que según estaba molestando, pero según sigue siendo lo mismo. La verdad es una persona que me es indiferente, pero la verdad no quiero que otras personas salgan como que involucradas por algo que pues yo ni la verdad ni estoy enterado, ni estoy diciendo, ni haciendo. Así que pues bueno, si ven eso, simplemente notifíquenme aquí y yo voy a estar viendo a ver que puedo hacer cartas en el asunto, ¿vale? Así que pues bueno, dicho esto y recuerden, no soy yo, vamos a empezar. Ahora sí muchachos, ya empezamos con esta suculenta y nueva temporada llamada Atardecer. Recuerden, aquí les voy a dar las últimas noticias y filtraciones. Así que pues bueno, después de una muy buena noche de nuestra hermosa temporada final, que fue la de Halloween, ahora se viene a atardecer y trajo bastante información que el tío Genio les va a estar desarrollando poco a poco. Así que vámonos a la zona de menú muchachos y vámonos a noticias. Vámonos a la parte de abajo que es, viene siendo las últimas noticias aquí de nuestra temporada nueva llamada Atardecer. Ya saben, lo último que colocan siempre son los lotes y vamos a hacerlo checando para que ustedes puedan ver si lo compran o no lo compran. Así que vamos para allá. El último lote que siempre colocan es el básico, que es el de 2 dólares y medio, que viene manejando las 5 gemas, boleto de estrellas y boleto de objetos. No está mal. En fin, el siguiente lote es el de 50 dólares, que viene manejando lo siguiente. 90 rubis, un Waluigi y viene manejando una turbo excavadora negra. Nuevo vehículo muchachos, nuevo vehículo. Vamos para allá. La verdad, en los personajes de turbo excavadora negra, turbo excavadora negra, se ve bastante bonita, se ve bastante agradable, bastante visual a la vista. Me gusta cómo se ven los vehículos con estos tonos negrizos. La verdad, se ven exquisitos, papus. Yo creo que Nintendo ya agarró la onda de que los carros con esos tonos como que sí rifan más. Y creo que, no sé, hasta se los han de comprar más, porque han estado colocando mucho vehículo con suculentos tonos oscuros. Me gusta, hermanos, me gusta. Ahora, la característica especial es turbo salida más. Y tiene de pistas favorables hasta nivel 6, un aproximado de 7. Recuerden que, conforme vaya pasando el tiempo, le van a ir añadiendo más. Esto es por el lote de 50 dólares. El siguiente es el lote de 25 dólares. Y la verdad, ahí les va. Lote de Yoshi Negro. Sí, mis hermanos, esta es la segunda vez que colocan al suculento y hermosísimo Yoshi Negro en venta. Recuerden que antes de aniversario es, creo que en la temporada de los Yoshis, este había sido su primera aparición, el Yoshi Negro, y tenía un costo distinto. Pero ahorita vamos para allá. Después de eso, lo colocaron en un lote, no, lote no, una tubería de 50 y esa es la tercera vez que hace su aparición, pero esta vez en venta nuevamente. En el paquete de 25 dólares nos vienen manejando los 45 rubis, un boleto de puntos de piloto más. Y por último, nuestro Yoshi Negro. La verdad, en lo personal, hermanos, está muy bonito, me encanta. Yo lo obtuve de esta vez que estuvo en la tubería de 50. Pero siento que los gozos por este personaje, siento que está muy elevado, porque la anterior vez tenían otros precios. Ahorita ya los subieron, ya en varios países. De hecho, a muchos países, por si lo Colombia, ya les notificó que ya van a hacer el aumento de sus lotes. Así que ustedes sabrán si lo compran o no. Bueno, sí me gusta, pero siento que ya está muy caro. Pero bueno, en fin. Ahora viene el vehículo destacado, por decirlo, el conmemorativo. Y se llama Turbo New V Atardecer. Aquí lo tenemos, hermanos. Es nuestro suculento nuevo vehículo, que vale 5 dólares. Y la verdad, está lindo, está lindo. Es como el otro anterior, que tenía un tono blanco. Ahora tiene este tono, que es como rojizo atardecer. O sea, como un sunshine, muchachos. Ahora, de característica especial, tiene el panel turbo más. No está mal. Y tiene pistas favorables 6. Y ustedes sabrán si lo compran. Yo creo que si tiene alguna que otra pista buena, a lo mejor ya hasta lo termino comprando. Pero bueno, es decisión de cada quien, muchachos. Ahora, vámonos a la crema. Aquí, como podemos observar, el personaje destacado sí terminó siendo Peach Exploradora. Sí, mis hermanos, terminó siendo ella. Ya se veía lógico por la forma en la que estaba en la imagen anterior que les enseñé en el anterior video. Sí terminó siendo todas las características y terminó dando con ella. Pero bueno, vamos a checarla. De característica especial, tiene cañón de bombas. En lo personal, no sé por qué, no me sorprende. Pero bueno, en nivel 4 ya saben que se les aumenta el nuevo cañón. Y por último, tiene un aproximado de 9 pistas favorables hasta nivel 6. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Les gusta? A mí en lo personal no tanto, no me llama tanto la atención. Pero pues hay de gustos a gustos. Por la parte de vehículos destacados, esto sí es decepcionante. Se viene el todoterreno. Bueno, en lo personal, no me gusta porque este vehículo creo que ya lo obtuve de tubería dorada gratis. Y bueno, creo que hay muchos ya lo tenemos en realidad. Pero bueno, si no lo tienes, tiene muchísimas pistas favorables. Creo que es muy buen momento que te hagas de él. Por último, tenemos las nuevas alas, alas de atardecer. Ya tenemos las blancas, tenemos las negras. Y por último, ya vamos a tener estas suculentas nuevas alitas. Que tienen en característica especial el plátano más. Recuerden, aquí hasta ahorita, a nivel 6, tenemos aproximadamente de 7 pistas. Pero conforme pase el tiempo, van a irle aumentando. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Les gusta este personaje destacado que es la Peach? A mí en lo personal, no, no tanto. Pero bueno, hay de gustos a gustos. Así que pues bueno, esto es por las partes de noticias normales. También fueron corregidos algunos errores que venían siendo por la parte de pase dorado. Pero bueno, vámonos a la parte de noticias más desglosadas. Aquí nos va a estar entregando los premios de esta temporada. Así, mis hermanos, conforme vayamos avanzando, nos van a estar entregando las suculentas y hermosísimas estrellitas. Para que nosotros podamos obtener estos suculentos premios. Esta vez se me hicieron muy feos los premios que están entregando. Pero creo que es lógico por el hecho de que acaba de pasar muy buenas temporadas. Y bueno, después siempre, como quien dice, van relajando las aguas. Es normal, muchachos, es normal. Ahorita vamos a entrar a la zona para que podamos verlo, ¿vale? Aquí podemos ver el nuevo trailer de Atardecer. Lindo, lindo. Las nuevas copas que van a estar entregando como insignias. Aquí para los tops. Y ya. Vamos a entrar a la zona de premios, muchachos. De nuevo objeto, me parece que van a estar entregando este. Canafuda, Mario saltando. De casi especial tenemos caparazón rojo. Y ya saben, tenemos de pistas favorables hasta ahorita en aproximado de 7. ¿Les gusta o no les gusta, muchachos? Ahora, conforme de esto, recuerden que si tú obtienes el pase dorado, vamos a seguir teniendo un rayo GTI rojo. Nos van a estar dando alto a boxes. Y por último, este suculento, Aerodinamicus. ¿Se me hacen muy feos premios, hermanos, esta vez? Muy feos, pero bueno. Para los que no tienen pase dorado, van a estar de igual forma entregando super a la pistón. Nos van a estar dando un copa móvil. Y por último, una suculenta, una rosalina bebé, perdón. No sé, hermanos, la verdad. Esta vez sí están un poco decepcionantes los premios aquí del pase dorado. Pero bueno, en fin. Ahora sí, mis hermanitos. ¿Qué se viene? ¿Qué viene el tío Gelión? Pues bueno, la copa actual es Copa Peach. Y con eso ustedes me van diciendo. Tío Gelión, ¿nos puedes filtrar las próximas copas? Claro que sí, mi estimado sobrino. Claro que sí. Pero antes de ir a eso, quiero decirles el que pacho con el segundo personaje que iba a salir. Que venía siendo el nuevo Shy Guy. Y es que no, mis hermanos, no terminó siendo un piloto, sino un obstáculo en la pista. De hecho, lo podemos ver que en la primera pista que se llama Reserva Natural del Poniente, que está la pitch exploradora. Podemos ver que ahí sale Shy Guy. Parece que si fuera como un Shy Guy minero. Pero no, hermanos, terminó siendo un obstáculo. Bueno, siento que hubiera sido mejor. Pero bueno, esto es por la primera fase de esta temporada de atardecer. Así que pues bueno, como ya lo habíamos visto en el suculento Banner. Tiene el siguiente personaje destacado, que se viene en la siguiente fase, que es la fase 2. Viene siendo Capitán Tuat y por tu adete exploradora. Ya saben, mis hermanitos, este hermoso piloto. Vamos a ir para allá. Ya ha salido igual que su chica. Y tiene de carácter especial el martillo. Y tu adete exploradora tiene doble bomba. Siento que son un poco más útiles que realmente en la pitch actual. Pero bueno, esto es en las siguientes tuberías que van a aparecer el día miércoles. Recuerden, miércoles, ahorita esta primera fase, acaba el martes en la noche. Y el miércoles damos inicio para que ustedes, si ustedes van a querer sacar estos dos chiquitines, lo puedan hacer en las nuevas tuberías que van a aparecer en esas fechas. Salen hasta acá, muchachos, para que no se confundan, ¿vale? En estas, el día miércoles, ¿ok? Fase 1, 7 días. Fase 2, 7 días. Pero tienen la opción todavía de estar sacando a la pitch. Ahora, mis hermanitos, ¿qué noticia les conlleva la siguiente? ¿Vale? Como están vistiendo al inicio, esta suculenta primera liga viene siendo en Copa Pitch. Así que, pues bueno, filtrando ahora sí en la zona de filtraciones, muchachos. La siguiente fase va a ser Copa Hermano. ¿Por qué, mis hermanos? Déjenles enseño el siguiente lote que se filtró. Y es de que las alas que va a costar un aproximado de 25 dólares. Este es el lote de 25 dólares. Viene las alas de Edgagón. Pero más importante, o para que nos demos idea de cuál es el personaje que nos va a dar la pista para la copa. Aquí lo tenemos. Hermano Fuego. Y ahí, bueno, mis hermanos. Este es la zona de filtraciones. Y Hermano Fuego nos va a estar dando que... Que aquí en su lote de 50 dólares viene con el Pepino Moby. Y viene él como personaje destacado en esto. Así que, bueno, checando aquí las ligas, las copas. Sí, esta es la próxima liga, muchachos. El Mectioles empieza esta liga. Así que, esténse listos porque... Bueno, aquí lo podemos observar. Aquí, con estas alas, garantizamos que las alas de Edgagón sí terminan siendo, como quien dice, ese punch. Para decirnos cuál es la próxima liga. Así que, esténse listos. Recuerden, es la próxima liga. Así que, preparados con sus personajes, pilotos, vehículos o alas. Bueno, ¿qué más trae mi poderosísimo Tio Gelión? Pues, muy sencillo, mi estimado sobrino. Y es de que me van a estar preguntando. Tio Gelión, de casualidad, ¿ya se filtró también la tubería 50 del domingo? Y es que, claro que sí, mi estimado sobrino. Y es que ha sido una muy esperado por personas por el hecho de que algunas no habían obtenido estos personajes antes. Y este es su momento para hacerse de ellos. Así que, pues bueno, ¿de quién les estoy hablando? De la excelente Peach Nupcial y Daisy Hada. Sí, mis hermanos, estos van a ser los personajes que vengan en la tubería de domingo. En la tubería de 50. No sé si les guste. A mí, en lo personal, me encanta. Porque no tengo ninguno de los dos. Y creo que es muy buen momento para hacerme de ellas. Así que, bueno, recolecten bastantes. Perdón por eso. Recolecten bastantes gemitas para el día domingo. Y así, pues bueno, ustedes estén listos para disparar. Así que, bueno, vienen con, como quien dice, con tanta belleza en sus salas. Vienen con vehículos muy bonitos. Viene muy femenino todo, muchachos. Viene bastante con fantasía. Así que, pues bueno, yo creo que es muy buen momento para que estas chicas se vengan a sus equipos. Así que, dejen, también les enseño el banner de la tubería de 50 que se viene ese día. Aquí, pues, observa que las alas están muy lindas. Los carros también. Y sobre todo los personajes ahí están muy lindos. A mí, en lo personal, yo creo que la que más quiero es esta Daisyada. Por el hecho que su característica especial viene siendo, creo que es la de las corazones. Sí, ahí está, muchachos. Y ahora que ya tiene en su nivel 4 el chance de obtener una más. Yo creo que la verdad va a estar la crema de la crema. Y Peach Nupcial no se queda nada, nada mal. Tiene el trigo de champiñón turbo. No está mal, pero aparte está muy linda. Así que, bueno, hermanos, es el momento de hacerse de estas lindas chicas aquí en sus equipos. Ahora, por lo último, mis hermanos, la última filtración viene siendo el evento que se viene de moneditas verdes el día domingo. Y es de que sí, ya fue filtrada la imagen. Y aquí nos va a estar revelando que el evento de monedas verdes viene siendo mediante caparazones. Caparazones verdes, caparazones rojos, caparazones azules o caparazones de Bowser. Así que, todos los 4 caparazones van a ser accesibles para que tengamos moneditas verdes. Y nosotros tengamos chance de canjearlos por nuestras suculentas y hermosas tiendas. Por cierto, mis hermanos, quiero destacar también que en la zona de tienda, en la parte de tienda de las ligas, hasta aquí llego yo. Si tuviera más, pues les diría que más cosas han. Pero ahorita nos han dado la Peach, nos han dado ese tipo de premios. No sé si varía conforme personas, pero creo que no estaba variando. Pero bueno, creo que son muy buenos premios. Si ustedes los quieren comprar con moneditas. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado estas últimas noticias y últimas filtraciones que se vienen a nuestro juego de Mario Kart Tour. En lo personal, siento que son... no sé. Siento que yo voy a estar gastando más en la tubería de 50. Ustedes en cuál van a gastar. Yo siento que en esta y quiero gastar también un poquito en la de los chiquitines, en tuad y tuadete. Bueno, es de gustos a gustos. En fin, esto ha sido todo. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Y sobre todo haya sido un video bastante rico y no para ustedes. Ya ustedes me dirán si realmente les gustó o no les gustó. Cómo doy las noticias. Y recuerden, la otra persona no soy yo, ¿vale? Así que bueno, espero lo hayan gustado. Lo hayan disfrutado, suscríbanse y dejen su culento like. Les ha hablado su poderosísimo tajero. Y los veo en un próximo video. Ahí va mis hermanos, cuídense mucho y que descanse.